¿El incremento de gente que se enferma de sida? No, creo que desde lo que va del año de enero a la fecha, solamente hemos tenido un caso del test rápido positivo y fue enviado a Córdoba para que completara su estudio. Solamente un caso de enero a agosto. ¿Y el año pasado? El año pasado creo que hubo también un caso. No notamos incremento allí a ese nivel. Lo que sí notamos incremento ya desde el año pasado y en lo que va del año 2015 es con respecto a sífilis, que estamos en un promedio de la cantidad de determinaciones más o menos un 9% al resultado positivo. Por ejemplo, si le doy el mes de agosto y si se hicieron 65 determinaciones y 6 fueron positivas. En el mes de julio se hicieron 72 y 8 fueron positivas. Otros meses, por ejemplo, en febrero se hicieron 66 determinaciones de VDRL y dieron 3 positivas. Algunas de ellas, todas las positivas, se terminan confirmando con otro test que es la FTA-ABS. Esto lo hace el infectólogo de los días viernes. Cada vez que alguien encuentra a un paciente con VDRL positiva, se le envía al doctor González, que es el que le hace el seguimiento y le hace los tratamientos. El tratamiento es muy simple, son 3 inyecciones de 2.400.000, uno por semana. Es el tratamiento para la mujer y para el hombre. Y cuando nace un chico de hijo de madre VDRL positiva, se le hace tratamiento antibióticos a los recién nacidos. En ese tenemos un caso que están recibiendo tratamiento actualmente. El bebé está en la casa, está con una vía heparinizada y viene, se hace cada 12 horas la medicación acá y vuelve a su casa. Doctor, ¿estas estadísticas son estadísticas oficiales? Estas oficiales, esto es lo que nosotros hacemos laboratorio, en nuestro laboratorio y esto es lo que informamos nosotros al Ministerio. Ajá. ¿Algo más que agregar, doctor? No, también quería recordarle a la población en general que el uso de preservativo para las relaciones es una forma de, no solamente de control de natalidad, sino también es una forma de prevenir enfermedad de transmisión sexual. ¿Lo pueden retirar gratuitamente? Sí, acá lo pueden retirar gratuitamente de farmacia. Apenas entra a farmacia, que está el escritorio donde se firma para entrega de medicamentos, allí hay una caja con preservativo, cada persona que lo necesita viene y lo retira sin cargo.